hola que tal amigos de cool gamer les hola andrés y continuamos con la diversión si señores a cargo de fifa 22 y el día de hoy han salido todos los intercambios que podremos hacer con lo que vienen siendo las fichas de food beer day o de cumpleaños en donde por 22 ficha nos van a dar una elección de el equipo 1 en donde nos dan dos jugadores para elegir también está el argentino ezequiel ávila parte de siete jugadores de media 86 o más jean paul vetius un pack del equipo 1 de cumpleaños de food christian ansaldi un pack ultimate por cinco fichas por tres fichas vamos a tener parte de cinco jugadores de 83 a 90 por dos fichas nos van a dar parte de jugadores especiales y hasta ahí ya queda todo lo mínimo a cambiar van a ser dos fichas y lo máximo 17 si no estoy mal 22 22 por una elección dos jugadores ojo que son dos jugadores no tres no es un player picker normalito sino es de dos y pues ya las demás 22 17 14 10 8 5 3 y 2 ahí ustedes tienen chicos para que vayan mirando cuál va a ser lo mejor yo creo que yo me va a cambiar un pack ultimate y me gustaría esta de acá de paz de siete jugadores pero pues 14 fichas para que yo llegue a hacer va a estar un poquito complicado entonces pues no igual habrá que ver cuáles van a vencer cuáles se pueden hacer e intentar hacer esto pues para crear un videíto y que podamos verlo más adelante muy bien por ahora lo que nos atañe el día de hoy o sea el importante de todos los días últimamente durante el evento perdón va a ser el foot 17 muchachos que ya lo tenemos acá listico para mostrar cómo lo hicimos para abrir el sobre también ha salido tibó courtois también ha salido tibó courtois vamos a verlo por acá rápidamente que ese si no me había fijado que era nuevo también salió joel matips que la verdad está barato como 17 mil monedas entonces aguanta incluso hacerlo por media incluso hacerlo ahí estaba ahí tibó courtois que pues la verdad está bastante bastante bueno para los que tengan una liga santander media 91 y joel matiz que por media incluso podría estar cerquita lo que vale entonces interesante también como para probarlo pues de momento a mí no me interesa mucho pero vamos a ver si pronto lo hacemos como por ocio muy bien chicos nos concentramos en lo importante que viene siendo el foot 17 vamos a revisar también si hay nuevos objetivos no hay nuevos objetivos chicos así que nos centramos directo en festeja cumpleaños de foot y crea una plantilla con un jugador eterno de 17 gana una ficha de cumpleaños que en este caso es este jugador de acá felix de media 61 ficha de cumpleaños de foot de felix intransferible y pad de oro especial intransferible eso sí va a estar feo porque es intransferible es un pad de oro especial que no vale mucho pero la plantilla la verdad bastante fácil sencilla mejor dicho muy muy sencilla nos piden los siguientes requisitos clubes mínimo 5 jugadores de la misma liga máximo 6 jugadores de un club máximo 4 calidad del jugador mínimo plata jugadores especiales mínimo 5 y química del equipo 85 como hicimos la plantilla la dividimos en dos ligas japonesa en la parte de abajo coreana en la parte de arriba utilizamos exactamente cinco jugadores especiales y ya está muchachos la verdad es muy muy sencilla es una plantilla que vale por ahí unas tres mil monedas y uno se pone a comprarla tal vez cuatro mil tres mil ochocientas incluyendo los especiales entonces es muy muy económica y muy fácil de hacer como les digo parte de abajo japoneses cuidando de que pues haya algún especial parte de arriba coreanos cuidando de que hayan cuatro especiales o ustedes lo pueden poner abajo los cuatro japoneses entonces busquen en esos clubes lo importante es que tengan en cartas especiales que estén más o menos en su posición acá por ejemplo tenemos dos de c no tienen que buscar un mp entonces va a ser muy sencillo si lo quieren hacer tal cual como lo estoy mostrando les voy a mostrar los nombres de los jugadores y en la oportunidad tenemos al japonés takanori sugeno comprado por ciento cincuenta monedas en el dfc tenemos a riu takao comprado por ciento cincuenta monedas en el dfc tenemos a kokimashida comprado por doscientas cincuenta monedas en el dfc tenemos akira y bayashi comprado por ciento cincuenta monedas en el dfc tenemos a yuto ushida comprado por ciento cincuenta en el md tenemos a lihian hyung comprado por dos cincuenta acá tendremos en el mc a jeon king hum que me sale un sobrecito en el mc tenemos en un mc tenemos un mc de par jong-woo comprado por dos cincuenta en el mp tenemos a kim daewon comprado por doscientas cincuenta y por último tenemos a o sin hum comprado por ciento cincuenta la verdad todos absolutamente todos a precios de descarte chicos cumplimos todos los requisitos la química tenemos diez puntos por encima pero ninguno a excepción de lmc tiene lealtad entonces si lo compran tal cual les va a dar ochenta y cuatro de química así que ustedes van a estar súper sobrados vamos a enviar entonces la plantilla chicos vamos a recamar nuestras recompensas put 17 completado vamos a quitar acá la cámara para tomar la captura eso excelente que esa va a ser nuestra miniatura y vamos directamente a abrir el sobre muchachos ahí tenemos cumpleaños de foot a don félix nos dan el jugador la fichita en este caso bueno tengo ahí unos a dos rayos bueno me toca deshacerme de esos tres que tengo ahí ahí está félix y transferible joel félix lo metemos esto para la transferencia porque hay que hacer algo con ellos y nos vamos directamente abrir el sobre muchachos tienda y aprovecho para recordarles que es gratis la suscripción muchachos no duele nada y además no olviden activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo les llegue la notificación ojo que estamos cada vez que subimos algún fifa sube algún evento o lo que sea nosotros estamos haciendo vídeo casi inmediato entonces no se pierdan las noticias digamos que van a ver ustedes haciéndome el desafío de si vale la pena o no entonces ahí ustedes van a tener información importante para cuando de pronto lleguen a sus casas y digan hay voy a hacerme este cvc y además tiene la solución ojo una solución que funciona no me pongo yo con jugadores intransferibles perdón jugadores conceptuales a hacer algo que tal vez no les vaya a dar entonces conmigo van a tener la seguridad de que el sbc funciona muy bien chicos vamos a entonces pad de oro especial los ítems de oro más selectos dos ítems de oro consumibles y jugadores todos especiales incluido un jugador de medio 81 o más garantizado chicos vamos a ver levantemos las manos energía hacia colgamer vamos a cruzar los dedos en la cuenta de 5 4 3 2 1 y abrimos este sobre cruzamos los deditos y que algo toque del nuevo evento dueno de la parte 2 basura basurín portero ahí está muslera y digo que basura basurín porque es que es intransferible yo pienso que la mayoría van a tener que descartarlo no vamos a ganar monedas pero pues que pedíamos de una plantilla de 3000 monedas no y tenemos a soldiader contratos posición y tenemos halcón que eso sí me gusta y ya lo demás viene siendo muslera antonio y pues la verdad todo repetido lastimosamente no ganamos nada vamos a ver si ya tenemos disponible pad de oro para previsualizar y con eso finalizamos el videito chicos entonces chicos si les ha gustado les ha servido este vídeo no olviden apoyarme con su buen like muchachos eso realmente ayuda muchísimo y además queda mucho apoyo y pues lo anima uno a seguir subiendo vídeos y hacer súper juicioso con el tema no olviden que tienen preguntas dudas o sugerencias en la parte de comentarios ustedes me pueden escribir y yo intentaré responder lo más rápido posible vale chicos eso ha sido todo pues nada eso ha sido todo vamos a ver si este fin de semana podemos jugar la fucha pero estaremos haciendo directo así que chicos no se lo vayan a perder muchísimas gracias por estar acá no olviden que soy andrés de colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao